El anzuelo Un besugo que va a quedar variante Mosita que en tu ventana te dan de pareginone Ten cuidado que no te piquen los malinos tiburones Y cuando la pesca llegue procura con tu grasejo Que no caigan en tus redes langostinos ni cangreos El anzuelo y el anzuelo procura afilarlo Que no haya cameo Pa' que luego si en la iglesia te ponen el yugo Al irse a cazar No te larguen un besugo que va a quedar variante Con pescaíto de plata Las niñas en buen estado En cambio son las jamonas Y las raspas del bacalao Mocitos de veinte años Pilete de pescailla Me enluzo los solteros Le pasan los ejemplos El anzuelo y el anzuelo procura afilarlo Que no haya cameo Pa' que luego si en la iglesia te ponen el yugo Al irse a cazar No te larguen un besugo que va a quedar variante ¡Ai-ya!